Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este miércoles 24 de junio, el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico, la señora Pilar Garrido y el ministro de Deporte, el señor Hernán Solano. También saludamos a los y las colegas que nos acompañan de manera presencial en el auditorio de casa presidencial. Iniciamos con el reporte epidemiológico para este miércoles y una actualización de las medidas y las alertas de las zonas de este país. Así que le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes al señor presidente de la República, Carlos Alvarado, a la ministra de Planificación, Pilar Garrido y al ministro de Deportes, Hernán Solano. Y a todos los que están siguiendo la transmisión, igual a los que están presentes. Al ser 24 de junio, se registra la cifra de 147 casos de COVID-19. Alcanzamos un total de 2 mil 515 casos confirmados. El rango de edad va desde los cero hasta los 94 años. Son 1.123 mujeres y 1.392 hombres. Tenemos acá 1.822 costarricenses y 693 extranjeros. Tenemos casos positivos en 78 cantones. Por edad son 1.959 adultos, 114 personas mayores y 371 menores de edad. 71 se encuentran en investigación en cuanto a la edad. Se registran 1.210 personas que están en un estado ya recuperados, que están distribuidos en 72 cantones. Tenemos casos recuperados que el rango de edad va desde los cero hasta los 92 años. Tenemos 575 mujeres, 635 que son hombres, 1.008 adultos, 54 personas mayores y 137 menores de edad. 11 se encuentran en investigación. Se registran 12 lamentables fallecimientos, 3 mujeres y 9 hombres con un rango de edad que va desde los 26 hasta los 87 años. 30 personas se encuentran en estado de hospitalización. Cinco de ellas se encuentran en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 43 hasta los 61 años. Hasta este momento se han descartado 25 mil 797 personas y se han procesado un total de 36 mil 765 muestras. También indicar que a partir de hoy a la medianoche se eleva a Alerta Naranja el Cantón de Corredores y los poblados de La Vega y Bonanza del Distrito de Florencia de San Carlos, recordando que aplica para la Alerta Naranja una restricción vehicular diferenciada y una regulación especial de los establecimientos que pueden permanecer abiertos a partir de cierta hora. También quiero hacer una aclaración porque parece que se malinterpretó cuando dijimos ayer que en Pavas se había detectado en aguas residuales el virus en el acueducto, justamente en la parte del alcantarillado, eso no significa que en el acueducto o en el agua potable el virus esté presente. O sea, esto más bien es porque una vez que alguien se infecta con el virus, el virus se detecta, se puede detectar en las heces y obviamente estamos hablando de aguas residuales, son los sanitarios que van justamente aparte completamente del agua que es potable. Entonces, para que la población de Pavas no tenga preocupación de que van a infectarse a través del consumo del agua que sale de la tubería, eso no es así, es totalmente diferente. El sistema de detección del virus es en aguas residuales que justamente corresponde con las heces y los líquidos justamente que van acompañando. Eso con respecto a la noticia de hoy y pues ahora ya el presidente, don Hernán y doña Pilar nos van a dar más detalles sobre algunas otras situaciones. Gracias. Muchas gracias al ministro de Salud del doctor Daniel Salas por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos el mensaje del presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas las personas que nos ven, a los señores ministros y a la señora ministra. Desde que inició la pandemia hemos balanceado el valor principal que defendemos, que es proteger la vida de las y los costarricenses. Y hoy eso lo tenemos que balancear con la protección de nuestra economía y de nuestras personas. Y eso es parte de dos valores que de forma simultánea debemos proteger. Hoy se anuncian 147 casos, lo cual preocupa y nos hace mantener la guardia en alto. A la vez que vamos a seguir protegiendo la salud de las y los costarricenses, también como gobierno seguiremos avanzando de manera estudiada, calculada, calibrada con las aperturas de nuestra parte económica. Siempre protegiendo la salud avanzaremos con la protección económica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y quiero plantear un concepto que se ha utilizado y que quiero reforzar para el entendimiento de todas y todos nosotros en el país de cómo funciona. Y es el concepto de el martillo y el baile. ¿A qué se refiere esto? En estas localidades, en estas zonas específicas, donde la información epidemiológica determina que tenemos que llevar adelante medidas restrictivas, como las medidas que ha anunciado el ministro en materia de alertas naranja u otras, ahí se aplica lo que se llama el martillo. Mayor cierre, mayor contención para la protección de la salud. Pero hay otras zonas del país donde no necesariamente ese es el caso. Hay zonas del país y cantones del país donde el número de contagios es muy reducido comparado con otras partes del país. En estas zonas del país se puede avanzar, siempre que así lo disponga la información, se puede avanzar con las aperturas, pero siempre siguiendo de manera estricta los protocolos, las medidas de higiene y todo el cuidado del distanciamiento físico y demás. Es decir, bajo esta estrategia de el martillo y el baile, es que avanzaremos en esta tercera fase, como lo teníamos programado de las aperturas. Eso se hará siempre bajo la información de ciencia, de datos que tienen los expertos de epidemiología del Ministerio de Salud, los expertos de emergencias de la Comisión de Emergencias y la Caja Costarricense de Seguro Social, así como otros aliados estratégicos, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica. Eso determinará cómo se hará esto y durante lo que resta de esta semana se informará en detalle qué regiones podrán avanzar con esa tercera fase y qué regiones permanecerán bajo medidas más restrictivas. Eso como una forma de balancear el cuidado de la salud con la salud de nuestra economía. Un segundo punto que quiero abordar es el tema migratorio. El día de ayer la Cancillería fue contundente al decir que en Costa Rica no es viable generar un corredor humanitario o un refugio para más de 13 mil personas migrantes nicaragüenses. Y eso lo quiero reiterar, eso no es viable. Y lo reitero, porque a pesar de que la Cancillería lo ha aclarado de una forma contundente y categórica, hay personas o hay incluso otras fuentes que insisten en posicionar esto como si fuera una idea que contempla el gobierno de la República, cuando no es así. Y preocupa que haya interés en generar desinformación en esta materia. El llamado siempre es a informarse por nosotros fuentes oficiales y obviamente desde la prensa hacer todas las consultas y el escrutinio ciudadano necesario. De igual forma es el caso de, con el convenio con Naciones Unidas, de una persona diplomática de Naciones Unidas que estando en Haití viene a Costa Rica para ser atendido en un hospital privado. Esto es una operación humanitaria de un funcionario diplomático en Naciones Unidas que es trasladado a nuestro país para darle atención bajo el pago de Naciones Unidas y en un hospital privado. De ahí extrapolar a decir que estamos trayendo a miles y cientos de personas para dar esa atención es absolutamente falso. Y cuestiono cuál es el interés que hay detrás de hacer un planteamiento que no es veraz. En este momento la información oportuna y clara, como la ha dado el doctor Salas, como la ha dado la Comisión de Emergencias, como la ha dado el doctor Macaya o como la ha dado la Cancillería, es clave para el actuar de nuestra población. Por último, un respetuoso y afectuoso llamado a los aficionados y a las aficionadas del fútbol a vivir la parte de la final de fútbol, pero desde sus hogares. No generar conglomeraciones o celebraciones a raíz de esta final de fútbol. A eso se refirá el ministro del Deporte. Como la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, se referirá a las coordinaciones con el sector privado en materia de esta estrategia de el martillo y el baile, con lo cual avanzaremos. Un último punto, también como parte de los anuncios que haremos en esta semana para definir esa ruta, plantearemos cuál será la fecha cierta en la cual los vuelos comerciales y turísticos podrán reanudarse. Eso será informado durante lo que resta de esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente Alvarado por su mensaje. A continuación, escucharemos a la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, la señora Pilar Garrido, quien nos dará el detalle de la coordinación con el sector económico. Muy buenas tardes, doña Pilar. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, ministro de Salud. Buenas tardes, también ministro de Deportes y buenas tardes a todos y a todas ustedes que nos acompañan el día de hoy. La noche de ayer tuvimos una reunión con representantes del sector productivo, con el ministro de Salud, el presidente ejecutivo de la Caja y algunos miembros del Consejo Económico. Ello para poder llegar a resguardar dos principios fundamentales que mencionaba el señor presidente. Uno primero, que tiene que ver justamente con el respeto de la vida, respeto de la salud, pero también uno segundo, que tiene que ver justamente con proteger el empleo y proteger el tejido productivo. Permitir que la economía siga avanzando, que la economía siga fluyendo siempre, que los indicadores epidemiológicos así lo habiliten. Dentro de los acuerdos a los que llegamos el día de ayer en esa reunión de trabajo, están los siguientes. Uno primero, en el cual se establece un grupo de trabajo económico-sanitario entre las autoridades de salud, entre las autoridades del Consejo Económico y entre los representantes del sector productivo. Sesionaremos para discutir la dimensión sanitaria y económica del proceso de reapertura, la evolución de la pandemia, al menos una vez al mes. En caso de emergencia o la necesidad de retrotraer medidas en algunos cantones sobre la base de los datos, pues haremos una coordinación extraordinaria para poder llegar a esos entendimientos y habilitar ese proceso de manera fluida. Hay un tercer acuerdo en el que nos comprometemos y el sector privado también se compromete a velar por una implementación rigurosa, eficiente y óptima de los protocolos sectoriales en cada una de estas actividades económicas. Y una última, que se avanzará en la fase tres de apertura esta semana, siempre que los indicadores epidemiológicos así lo habiliten, siguiendo lo que ha mencionado el señor presidente de los indicadores regionales para poder hacerlo efectivo. Muchas gracias a la ministra Garrido. A continuación escucharemos al ministro de Deporte, el señor Hernán Solano, quien hará un llamado sobre la final del Campeonato Nacional de Fútbol. Muy buenas tardes, don Hernán. Muy buenas tardes, señor presidente, señor ministro de Salud, señora ministra de Planificación y a todos los periodistas y que nos ven en esta transmisión. Bueno, estaba pensando qué mensajes darle a partir del partido de fútbol en el que vamos a estar, que es el deporte más seguido en este país. Tenemos al doctor Salas, que todos los hemos visto en las conferencias de prensa, pedirnos a todos nosotros que hagamos caso. Yo creo que el mensaje más importante aquí es cómo le hacemos caso y cómo le ayudamos al doctor Salas, cómo el doctor Salas nos ayuda a nosotros y cómo nosotros le retribuimos a él también. Y eso lo tenemos que hacer desde nuestra propia decisión, desde nuestra propia conciencia. Tenemos que quedarnos en nuestras casas, no festejar fuera, no hacer fiestas, no son momentos para eso. Estamos pasando, viviendo en todas estas semanas con el compromiso de los jugadores, con el compromiso de los dirigentes, yo he estado ahí con ellos y los he visto muy preocupados, viendo cómo cumplen el protocolo, cómo le ayudan al doctor Salas y cómo hacemos para que la economía, en este caso la industria del fútbol, también camine en tiempos del COVID. Lo cierto es que ya estamos llegando a la final del fútbol nacional y hemos sido ejemplo mundial. Hemos estado en las principales páginas de los periódicos a nivel de todo el mundo por la reanudación. Pero ¿cómo hemos hecho eso y por qué lo hemos hecho? Por un secreto que puede ser para otros países, pero no para nosotros, el sistema de seguridad social que tenemos. Ese sistema que traemos desde el año 40, en que hemos participado todas y todos. Eso nos permite hoy tomar una serie de decisiones, como la posibilidad de reunir el campeonato nacional de fútbol y estar hoy en esta final. Así como hemos sido ejemplo a nivel mundial, hoy tenemos que hacer historia. La historia la vamos a hacer desde nuestras casas. Vamos a festejar en nuestras casas, con nuestras burbujas sociales y en nuestras redes sociales, pero no en la calle. Ayudémosle a los jugadores, a los dirigentes, a los que se han sacrificado en esto, pero ante todo al doctor Salas. Esto es un equipo de trabajo donde estamos cinco millones de personas, donde nos tenemos que ayudar para tener muchísimo éxito. Que disfrutemos el partido de hoy a las ocho y media, entre Liga Deportiva La Jualencia y el Deportivo Zaprisa y la ida el próximo lunes, igual a las ocho y media. No salgamos a las calles, porque además hay restricción. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ministro de Deporte por su mensaje. Despedimos al presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, quien debe de continuar con asuntos propios de su agenda. Le agradecemos su participación. Iniciamos con el periodo de consultas presenciales de los colegas que se encuentran de manera presencial en el Auditorio de Casa Presidencial. El primer colega en realizar sus consultas es Edgar Fonseca, de puroperiodismo.com, a quien invitamos pasar al micrófono e indicarnos a qué jerarca va dirigida su consulta. Recordarles a los colegas que las consultas que se hagan deben ser de los temas abordados en esta conferencia de prensa. Por favor, don Edgar. Buenas tardes. Buenas tardes, señora ministra y señores ministros. Mi consulta va dirigida a don Daniel. Daniel, con este salto de 147 casos que usted reporta esta tarde, don Daniel, ¿a qué lo atribuye? ¿Cuáles son las zonas de procedencia de mayoría de estos casos a que están vinculados? ¿Cuál nivel de alerta o de inquietud le genera a usted en este momento reportar ese número de casos cumpliéndose prácticamente un mes desde que el país llegó a los mil casos con esta diferencia tan fuerte que se ha percibido en las semanas anteriores? Gracias. Gracias por su pregunta, don Edgar. Sí, es correcto, tenemos hoy la cifra más alta y en realidad recordemos, yo lo había anunciado hace dos semanas y un poco que estábamos en la segunda ola pandémica y durante una ola pues es esperable que haya aumentos de casos. Obviamente esto no, como decía el presidente, es para preocuparnos y para tomar acciones que sean bien estudiadas, bien puntualizadas de dónde podemos tomar acciones de mayor restricción, o sea, lo que decía el presidente, el martillo y dónde podemos dejar que haya una actividad económica acorde a la situación epidemiológica. En realidad, pues es cierto que en estos momentos, en estos días previos, el acúmulo de casos de COVID-19, ha estado más presente o se ha estado desplazando hacia ciertos sectores del gran área metropolitana. Hoy, por ejemplo, el cantón que más reportó casos fue desamparados. En San José, también tenemos una presencia en diferentes partes de San José, hay un aumento de casos. Por ejemplo, una zona específica en San Carlos, en Florencia, ahí también se detectaron casos. En realidad, es cierto que lo que estamos viendo en este momento, la vinculación de los casos está más que todo en ciertas áreas del gran área metropolitana. Sabemos que un porcentaje de esos casos, pues ya están reportados como positivos, pero ya tenían una orden sanitaria previa. Todavía no tengo el dato exacto, pero sabemos que eso ya ha sido así, porque las investigaciones y la labor de contención que se hace, que es muy ardua, permite que una cantidad importante de esos casos ya tenía contención. Sin embargo, por los datos justamente que yo mencionaba ayer, por ejemplo, el caso de Pavas, en donde ya a nivel de aguas residuales, en la toma de las aguas residuales, se detecta justamente este hallazgo del SARS-CoV-2, del asunto de que se empieza a encontrar en personas que no tenían un nexo, que recordemos que el porcentaje también de personas sin nexo, pues ha ido aumentando y eventualmente eso también nos alerta de que tenemos que enfocalizarnos más y tener acciones más sistematizadas o más estudiadas de justamente qué se puede hacer en cada zona. Sabemos también que, por ejemplo, pensar en que en Pavas o en Desamparados, de que el virus se va a quedar solamente ahí, no es real, porque también hay un desplazamiento de esas personas hacia otros sectores, principalmente de la gran área metropolitana, y es parte también de los estudios que nosotros hacemos, de toda esa parte de desplazamiento, de alcance, de hasta dónde podemos avanzar pensando en esas posibles exposiciones hacia el virus de otros grupos poblacionales. Y en realidad, pues aquí seguimos siempre con la misma consigna, detectarlo más oportunamente, hacer la contención, la investigación y impedir que esto empiece a tener una repercusión en los servicios de atención en salud. Pero el compromiso y todo el esfuerzo en realidad que estamos llevando, que ha sido enorme desde que empezó esta pandemia, ya más de 100 días de estar todos los días al vilo de ver dónde están los casos, qué otras estrategias de vigilancia podemos tomar, dónde tenemos que hacer contenciones, dónde hacemos las investigaciones, cuántas órdenes sanitarias han emitido, tanto a las personas como a los establecimientos, todo lo que ha sido la labor de comunicación, que ustedes, los medios de comunicación nos han apoyado muchísimo para que llevemos esto de la forma más seria, el apoyo también del sector privado, que siempre se ha mostrado en realidad, o en la mayor parte se ha mostrado muy solidario, muy entendido, en que esto, si se nos descompone lo sanitario, lo económico no va, o sea, simplemente por per se, yo lo he dicho muchas veces, no podemos pensar en una economía en medio de cientos de personas muriendo, ¿verdad?, o de cientos de personas muriendo en poco tiempo. Entonces, de verdad que esto ha sido un apoyo, la misma Asamblea Legislativa que se ha comportado a la altura, es un apoyo país, y aquí seguimos, o sea, 147 casos, sí, y nuestra misión siempre sigue siendo tratar de contener y hacer que esto no aumente más. Pero claro que el comportamiento de la población, y aquí resalto siempre ese compromiso, como lo decía el ministro Hernán, a quien le agradezco mucho esas palabras, que al final no es el apoyo a mí, es el apoyo a sus familiares, a sus amigos, a sus amistades. O sea, cuando aquí les decimos, por favor, acaten las medidas, no es porque el gobierno quiere imponerse, es porque queremos cuidar de todos y todas ustedes, es porque no queremos que sus familias, que sus amigos, que ustedes mismos terminen en una cama, o no más bien, todo lo contrario, que no siquiera tengan la oportunidad de terminar en una cama de cuidados intensivos, y así se requiere. Entonces, en realidad ese es el mensaje, o sea, queremos cuidarnos todos y todas, y al final siempre tiene que haber una respuesta recíproca. Nosotros tomamos acciones, hacemos alertas naranjas para no pasar a alertas rojas y un escenario más catastrófico, o hacemos las restricciones vehiculares sanitarias, pero en realidad es porque queremos cuidarlos, es porque tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, el compromiso con la salud y la vida directa, de forma de impacto en las personas, porque sabemos también que el asunto económico genera también impacto en la salud a más mediano y largo plazo. Pero aquí estamos apostando primeramente porque sabemos que el virus tiene repercusiones muy fuertes, de forma muy aguda. En cuestión de días, las personas se pueden ir. Don Daniel, pero pese a todo este esfuerzo, ¿se reportan cifras como la de hoy? Sí, es normal, en medio de una pandemia tiene que haber aumento, disminución, aumento, disminución. Es imposible, yo lo decía, pensar en que vamos a volver al estatus de 13, de 20 casos. Claro que, como les digo, esta cifra no es que ya la vemos como algo normal, y por eso yo insisto en que tenemos todos que poner de nuestra parte, porque cuando uno trata de hacer todo ese despliegue, todo ese esfuerzo, todo lo que el país ha invertido para que las personas sigan haciendo fiestas, celebraciones, que no tomen en cuenta que eso justamente enciende una llama, que después es capaz que no podemos apagar, y eso pues al final hay un asunto de comportamiento que no podemos nosotros directamente incidir en eso. O sea, es una decisión de cada persona, de cada grupo, de hacer el no rompimiento de las burbujas sociales. Es una fecha tan importante como hoy, decía don Hernán, en medio de un clásico y final. Si la gente se tira a las calles a celebrar, si rompemos burbujas sociales, esto lo que podemos tener es cuestión de 300, 400, 500 casos en pocos días. Así de sencillo es, pero no vamos a detener tampoco el país, porque ya lo ha dicho el presidente, si empezamos a ser lesivos y restrictivos, cuando tenemos 147 casos, que es claro que nos despierta toda la alarma de que tenemos que seguir haciendo toda nuestra misión, pero tenemos que permitir que la sociedad siga avanzando. Y hay un asunto de comportamiento que, insisto, a pesar de que tomemos medidas sumamente restrictivas, siempre pueden haber ruptura de burbujas sociales. Aunque tengamos en cuarentena todo el país, la gente puede al final agruparse en casas y celebrar, y romper burbujas sociales, y el virus siempre se va a expander y puede ser de una forma exponencial o masiva. Así que aquí el comportamiento y responsabilidad de cada uno no es conmigo directamente. Claro que yo he sido tal vez la figura más representativa en medio de la pandemia, en ese llamado a la población, pero esta responsabilidad es con ustedes mismos y con la gente que ustedes quieren y que aprecian y que están ahí y que pueden enfermar gravemente en los siguientes días o meses si no existe esa responsabilidad. Muchas gracias al Ministro de Salud, muchas gracias Don Edgar. Escuchamos a Valeria Martínez de Noticias Colombia. Por favor, Valeria, acercarse al micrófono e indicarnos a qué jerarca va dirigida su consulta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta, bueno, la primera que tengo la puede responder o Don Hernán o Don Daniel. Don Daniel, aparte del mensaje que ustedes acaban de dar, hay otra medida que se pueda tomar en caso de que las personas salgan a celebrar, ya sea o bien, o sea, se aglomeren en una casa, multas o demás. Don Daniel, ¿por qué corredores está con alerta naranja? ¿Cuántos casos se presentaron en este, si tiene la cifra? Y también, bueno, si esta semana se anuncian fecha para aperturas de vuelo, ya se tiene algún perfil de posibles países, pese a que algunos tienen una curva, están en un segundo brote. Muchas gracias. Escuchamos al Ministro de Salud, del doctor Daniel Salas. Muchas gracias. Sí, con respecto a por qué corredores, bueno, corredores estuvo hoy reportado nueve casos, pero también hemos venido viendo un comportamiento también de casos presentes, ¿verdad? Y pues obviamente la cantidad de casos activos ha estado incrementándose en los últimos días y eso nos lleva también a hacer ese aumento de la alerta. Con respecto a los países que eventualmente estaríamos autorizando para que vengan personas en categoría turista, es claro que no podemos adelantarlo porque todavía no sabemos el escenario epidemiológico en ese momento. Estamos hablando que cuando ya se anuncie, pues veremos en ese justo momento cuáles son los países que no tienen una transmisión magnificada para de forma gradual y contenida. No es que vamos a abrir de par en par las fronteras, eso es imposible porque eso sería un riesgo muy grande a nivel sanitario. Como ya indicaba, vamos a seguir protocolos muy, muy estrictos, donde vamos a tener una trazabilidad de las personas, vamos a aplicar eventualmente todo lo que es el tamizaje, seguimiento de los síntomas que pueden aparecer, saber exactamente con cuáles personas está haciendo contacto ese turista, pero en este momento definir cuáles países van a ser no corresponde porque todavía falta para avanzar hasta que tengamos el protocolo completamente a satisfacción de salud y que podamos tener todos los detalles logísticos que ya estén operativos para ponerlos en marcha, así avanzaremos. Y la otra pregunta era de… Las medidas, si en caso de que hayan aglomeraciones o que las personas salgan a celebrar… No, y recordemos que existe una restricción también, ¿verdad?, a partir de hoy de las 10 de la noche y pues obviamente es que por eso, yo les digo, ya sabemos que la mayoría de la afición aquí es sapricista y liguista, claro, es la mayoría de la afición y que imagínense que si todos empiezan a hacer fiestas y a romper burbujas sociales, es lo que yo les digo, o sea, no vamos a estar contando de 147, sino vamos a estar contando 300, 400, 500 o más y entramos en la curva en donde ahí sí vamos a tener de que si una persona tiene dificultad respiratoria por un COVID y no puede respirar por sí mismo y va a la caja costarricense, la caja costarricense le va a decir lo siento, señor, pero no hay campo. Y eso es lo que podemos hoy de forma muy importante y magnificada evitar con un comportamiento adecuado en medio de esta final. Don Daniel, por último, ya la última consulta que hago, andan circulando informaciones, si las puede desmentir o las puede aclarar, de que San Parados tiene alerta roja, sé que no lo ha mencionado, pero bueno, hay una cantidad importante de casos también. Hoy lo que anunciamos justamente que es corredores y poblados específicos de San Carlos están elevando alerta naranja, no hay ningún otro anuncio con respecto a la elevación de la alerta. Muchas gracias a Valeria. Continuamos con las consultas que nos llegan vía remota de los medios regionales. La primera consulta es para la ministra de Planificación y la realiza Noticias Fortuna. La fortuna de San Carlos sigue en alerta naranja, hay 10 mil desempleados y el quiebre de empresas es inevitable. ¿El gobierno de Costa Rica ayudará a empresas turísticas con deudas? En relación con la consulta que nos hace este medio regional, por supuesto que la respuesta es sí. El gobierno de la República, a través de su Consejo Económico, ha estado coordinando junto con las diferentes autoridades del sistema financiero para poder habilitar recursos que permitan extender las moratorias y también aplicar periodos de gracia y poder generar también capital de trabajo para cuando los indicadores epidemiológicos así lo habiliten. También estamos trabajando en un conjunto de medidas adicionales para el sector turismo, en el cual estará presente un fondo de avales para el sector turismo, con lo cual se puede minimizar el riesgo para el sistema financiero y también se puede hacer que haya un mayor capacidad de pago reconocida por parte del sector que se ha visto particularmente afectado. Estamos trabajando además en un conjunto de medidas adicionales que lo que buscan es poder hacer transferencias o subsidios de empleo en su momento a aquellas empresas del sector turismo para continuarles apoyando en esta ruta. Sabemos que el sector turismo ha estado muy afectado y todos nuestros esfuerzos en Consejo Económico, en el gobierno en general, van a estar dirigidos a apoyar, a proteger el trabajo de estas personas y también a proteger el tejido productivo para poder, tan pronto sea posible, iniciar un proceso de recuperación y reactivación y estar de nuevo generando empleo y bienestar a estas personas. Muchas gracias a la Ministra de Planificación. La siguiente consulta la realiza Mundo Escazú para el Ministro de Salud. ¿Qué pasa si un cantón pasa a alerta roja? ¿Qué medidas se tomarían? Bueno, pues es claro que en una alerta roja el nivel de restricción, tanto de vehicular como de apertura de establecimientos, será el máximo posible. Igual tendríamos que valorar dentro de esa alerta roja el escenario específico en que se está dando. Si existe una transmisión comunitaria magnificada, en donde hay muchísimo más probabilidad que una transmisión comunitaria más focalizada, pues también los niveles de restricción serían superiores. Como ya indicamos, por ejemplo, en el caso de Pavas, ante el acercamiento que ha tenido a la transmisión comunitaria, pues la recomendación amplificada para el uso de cubrebocas se hace para todos los sitios públicos en donde están las personas en ese distrito. Pero básicamente es un nivel mucho mayor de restricción, tanto de apertura de establecimientos como de la parte de restricción vehicular. Muchas gracias a los colegas que participaron de manera presencial y a los colegas que participaron de manera remota en los medios regionales. Le agradecemos la presencia al Ministro de Salud, del doctor Daniel Salas, a la Ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, la señora Pilar Garrido, y al Ministro de Deporte, el señor Hernán Solano. De esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45. Muy buenas tardes.